El Icura Chihuayla F. Nahuelpan Takuifi, El Icura Chihuayla F. Pingeni. Hola, soy El Icura Chihuayla F. Nahuelpan, Premio Nacional de Literatura de Chile 2020. Me han invitado a visitar este maravilloso salto, este de por sí santuario como lo es toda la naturaleza, mirando conmovido este espacio pensando en nuestros antepasados. En primer lugar Mapuche, que somos los habitantes originales de este territorio. Y luego los habitantes del Chile Profundo, que han estado aquí haciéndose preguntas respecto a sí mismos. Porque nosotros somos parte de la naturaleza. Indudablemente yo invito a que se sumen a todas las gestiones que se realicen, en este caso de parte del municipio mulchenino, para que se proteja este lugar. Porque los saltos siempre han sido un lugar privilegiado para la visión de nuestra cultura. Aquí, en estos espacios, se dan las visiones. Los perimuntun, los peuma, los sueños de nuestra gente que va a trabajar en la sanación de las personas, de los animales, de los bosques, de todo lo que requiere una atención en su armonía de salud. Yo me sumo a esta iniciativa. Podrían ser muchas las formas en las cuales salvaguardar la existencia de lugares como este. Pero, como se llamen, creo que es importante, que es necesario y que es urgente sumarse a ellas. Porque, claro, aquí ustedes verán el esplendor de la naturaleza. Pero hay que pensar que está aledaño a plantaciones de kilómetros y kilómetros de pino y eucalipto. Como digo, el pino y el eucalipto son también parte de la naturaleza. Pero, en la diversidad, no como monocultivos, estamos seguros que el pino y el eucalipto sueñan con volver a estar y ser parte de esa diversidad, de ese Ichofilmonen, que nos dice que la biodiversidad es la totalidad sin exclusión, sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente. Y este salto, Rehuen, nos está diciendo eso. Dirían nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, cuestión simplemente de abusar el oído, del espíritu, del corazón, para entonces decir que nos sumamos a toda iniciativa que tiende a preservarla.